Yo no me escondo, de miedo a perder Lamiendo mi herida, soñando otra vida, queriendo otro adiós Yo no me escondo, detrás de una fe De noches perdidas, de las despedidas que queman la piel Cuéntame la verdad, que quieres olvidar Yo no me escondo, ¿por qué lo haces tú? Cuéntame que no hay nada más, dime que este es el final Yo no me escondo, ¿por qué lo haces tú? No me sorprende, tanta frialdad Espero que un día mi melancolía pueda perdonar ¿Qué es lo que esconde en tus sinceridades? Que obliga al que espera a quemarse en la hoguera de la soledad Cuéntame la verdad, que quieres olvidar Yo no me escondo, ¿por qué lo haces tú? Cuéntame que no hay nada más, dime que este es el final Yo no me escondo, ¿por qué lo haces tú? Cuéntame la verdad, que me escondo, ¿por qué lo haces tú? Cuéntame la verdad ¿Qué quieres olvidar? Yo no me escondo ¿Por qué lo haces tú? Cuéntame que no hay nada más Dime que este es el final Yo no me escondo ¿Por qué lo haces tú? Yo no me escondo Cuéntame que no hay nada más Dime que este es el final Yo no me escondo ¿Por qué lo haces tú? Me gustaría poder girar como un carrusel Seguir la corriente Y cruzar el puente De la incomunicación Y salvar desde el balcón Sonriendo como los artistas En las revistas del corazón Me gustaría celebrar Y brindar por la Navidad Vacaciones en familia Y prepararles la comida Una barba Y no me escondo Y no me escondo